¿Cuál fue la victoria? La que entra, entra con todo también. Sí, muy importante para nosotros empezar con el pie derecho, este cuadrangular, así que estamos muy contentos. Cuando el local también la ventaja, ¿no? Sí, la verdad que lo sentimos mucho, los aros son nuestros, así que es muy lindo jugar acá. Mañana seguramente una victoria, buscar una victoria para llegar el sábado más tranquila, ¿no? Sí, buscar una victoria para ya asegurar estar en el próximo cuadrangular, pero siempre buscar salir primero en la mejor posición. Se nota que hay mucho recambio, muchas chicas que están en un mismo nivel casi todas, ¿no? Sí, lo bueno de este equipo es que cuando se realizan los cambios no se notan, somos un equipo bastante largo y todos jugamos casi los mismos minutos. Bien, personal, ¿cómo es este cambio del volei al básquet? Contanos un poquito. Todavía me estoy adaptando porque es otro ritmo, otra cosa, pero la verdad que me gusta mucho y vengo trabajando para seguir mejorando esto. Bueno, a dar pelea en este torneo seguramente, ¿no? Sí, la verdad que sí, los objetivos son muy altos, así que esperamos realizarlo. Sí, hoy se nos dio por un partido distinto al primero, conocíamos ya al rival, pero el primer partido fue más reñido, ahora jugamos más sueltas y bien es cierto, el primer cuarto estuvimos ahí. Gracias a Dios logramos despertarnos y estuvimos muy activos en los tres cuartos que restaron y muy contentos por el triunfo. Trabajando muy bien en ofensiva, me parece que es la clave de este equipo, ¿no? Es la clave tener una ofensiva rápida cuando se pueda, estática cuando se deba y si no, bueno, jugar, pasar la pelota, yo creo que ahí está el juego y defensivamente también hay que ser muy intenso. Bien, a ver Florencia, los resultados que está teniendo en estos tres partidos iniciales del Federal al menos Redestar, va demostrando que se perfila como uno de los candidatos, ¿pensás que es así esto? Estamos demostrando el trabajo que hacemos durante la semana, hace dos meses que venimos entrenando el equipo, viene entrenando muy duro en el gimnasio, en cancha y bueno, yo creo que estos partidos ganados y como venimos jugando es fruto de lo que venimos haciendo durante estos dos meses. Además la rotación es importante, ¿no? La que entra, entra bien también. Eso es muy bueno, ya que tiene una muy buena concentración el equipo, siempre la que entra está metida en el partido y busca dar lo mejor, darle aire a la que sale y así rotando, tenemos un equipo bastante largo. ¿Asegurar mañana la clasificación con un triunfo? Sí, ojalá que se nos dé, hay que estar partido a partido, pero bueno, muy contentos ahora por el triunfo y ya estaremos pensando en el próximo. Gracias. 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 Gracias.